Hola a todos, mi nombre es María y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo pasar automáticamente las diapositivas de una presentación de PowerPoint. ¡Vamos a ello! Ya tenemos abierto el PowerPoint. En este caso yo he cogido una plantilla ya predeterminada para no demorarme mucho en el vídeo, pero imaginaos que ya habéis terminado vuestra presentación y queréis que vayan pasando automáticamente las diapositivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil. Nos vamos al menú de arriba donde pone transiciones, hacemos clic, nos aparecerá un nuevo panel donde podemos ver las diferentes transiciones que le podemos poner a cada una de nuestras diapositivas y vamos a seleccionar por ejemplo la transición de barrido. Después en este mismo panel a la derecha del todo vemos la sección de intervalos y aquí arriba vemos avanzar a la diapositiva. Debajo vemos dos opciones, una al hacer clic con el mouse y la otra después de y un cronómetro o un tiempo. En este caso vamos a dejar seleccionada la opción de al hacer clic con el mouse y abajo en después de vamos a poner por ejemplo dos que serían dos segundos. Le vamos a dar a vista previa abajo a la derecha, presentación con diapositivas, hacemos clic y vemos que a los dos segundos la presentación se ha pasado automáticamente. Yo no he tocado nada del ratón ni del teclado y le damos a la tecla de escape de nuestro teclado para salir de la presentación. Bien, imaginaos que en vez de poner dos segundos hemos puesto 60 segundos que sería un minuto pero nosotros en menos tiempo hemos terminado de explicar esa diapositiva. Pues en este caso como hemos dejado seleccionada la opción de al hacer clic en el mouse, si nos vamos a presentación con diapositivas abajo a la derecha, hemos terminado de explicar nuestra diapositiva, título de la presentación, María, vemos que se demora mucho el tiempo, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón vemos que se pasa a la siguiente diapositiva. Si desmarcamos esta opción al hacer clic con el mouse, nos vamos a presentación de diapositivas y por mucho que demos con el ratón vemos que la diapositiva no se pasa y tendríamos que esperar el tiempo que le hayamos marcado, en este caso un minuto. Vale, vamos a configurar nuestra diapositiva, entonces voy a dejar marcada la opción de al hacer clic con el mouse, en vez de un minuto voy a poner dos segundos y vamos a elegir por ejemplo la transición de diapositivas dividir. Una vez que tengamos ya configurada nuestra diapositiva, ¿tenemos que ir haciendo estos cambios de diapositiva por diapositiva? No, en este caso tenemos 15 diapositivas que lo vemos aquí abajo a la izquierda y no es mucho, podríamos ir haciéndola una a una, pero si tenemos una presentación de 75 diapositivas podemos tardar mucho, por ello justo a la izquierda en el panel de arriba tenemos la opción de aplicar a todas. Si hacemos clic aquí vemos que ya nos ha cambiado todas las diapositivas, nos ha puesto la transición de dividir, nos ha marcado después de dos segundos en cada una de ellas. Si queremos que alguna de las diapositivas dure más tiempo porque nos vamos a demorar más en la explicación, nos vamos directamente a esa diapositiva, por ejemplo esta de aquí y en el panel de arriba en vez de dos segundos marcamos 10 segundos. O por ejemplo en esta otra diapositiva queremos poner esta otra transición. Cuidado también porque si damos en este caso ahora a aplicar a todas nos cambiaría en todas las diapositivas la transición a barras aleatorias. Si nos vamos a esta otra diapositiva donde hemos cambiado el tiempo y le damos a aplicar a todas nos aplicaría los 10 segundos a todas las diapositivas. Bien pues ya tenemos nuestra presentación finalizada y podemos previsualizarla como ya sabéis aquí abajo a la derecha presentación con diapositivas, hacemos clic, vemos la transición en división y cada dos segundos se va pasando automáticamente cada diapositiva. Llegamos a esta diapositiva y vemos que se demora un poquito más porque le hemos puesto 10 segundos y una vez transcurrido esos 10 segundos sigue automáticamente con los dos segundos pasando diapositivas. Pues bien ya ves que sólo hay que hacer unos pequeños ajustes a tu presentación de powerpoint para que las diapositivas pasen automáticamente. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y si es así dale a like y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.